Y hablando de ambición, siguiendo con el tema de la ambición desmedida, quizás de los que me están viendo puedan recordar la historia del general George Andrew Koster, aquel famoso general que peleó en la guerra de secesión, la guerra civil, en 1865, donde se pretendía dividir esas trece colonias que componían los Estados Unidos de Norteamérica, pretendían dividirla en dos naciones, pero no se pudo. Entonces, posterior a la guerra civil, donde ese general que le acabo de mencionar, general Koster, uno de los hombres con una ambición más desmedida, yo creo que en la historia, no se conoce un hombre con tanta ambición como la que tenía ese general, el general Koster. Luego de que adquirió gran éxito en esa batalla, en la batalla o en la guerra de secesión, pues en 1867 lo envían con el séptimo regimiento del ejército de ese país a enfrentar a los nativos de ese país, que eran los indígenas, los indios, que estaban principalmente en Dakota del Sur, por ahí, en lo que es Carolina del Norte y Carolina del Sur. Ahí el general Koster se enfrentó, con apenas 700 hombres, se enfrentó a una turba de indígenas que superaban en número a más de 2.500 hombres, que fueron dirigidos por caballos locos, toros sentados y nubes rojas, que eran los líderes de esas tribus. Pero el general Koster, como era un hombre desmedido, como ellos tenían flechas, los indios tenían flechas y ellos tenían rifles, unos rifles Winchester, que cogían siete balas y tenían revólver enganchado de seis balas también, pues creía que con 700 hombres, pues iba a diezmar. Ese grupo enfurecido lo iba a diezmar, pero lamentablemente, para no extenderle el asunto, el general Koster murió en esa batalla, por ambicioso, por querer conquistar lo que no podía conquistar. Y digo esto porque en este país hay gente con la ambición del general Koster. Miren, el juez Alejandro, Alejandro Vargas, que debería estar en la Suprema Corte de Justicia, para mí uno de los jueces más justos y uno de los jueces con mayor notoriedad en el accionar judicial de la República Dominicana. Pues el juez Alejandro Vargas pospuso para el próximo domingo el tema de la medida de coerción a los diez exfuncionarios que están siendo acusados por la Procuraduría General de la República o por el PETCA, que es la dirección de la corrupción administrativa. Creo que es lo que significa la sigla. Entonces, para el próximo domingo se le van a conocer las medidas de coerción a solicitud de los abogados, de los representantes, porque el expediente que llevó la Procuraduría General de la República, que depositó la Procuraduría General de la República, es tan extenso, señores, que los abogados solicitaron un mes para poder familiarizarse un poco, porque son tantas las cosas de las que el Ministerio Público está acusando a ese grupo. Ahí hay uno, señores, que solamente ese dijo que hubo que llevarle una maleta llena de papel. Solamente a ese. Yo no sé quién es, ¿no? Yo no sé quién es. ¿Por qué no? Pues yo no tengo la acusación en la mano. Yo no tengo la acusación en la mano. Entonces, solamente a ese individuo le tienen una maleta llena de documentos. Entonces, creo que fue muy poco tiempo el que le dieron. Pero bueno, cada representante tendrá que buscarse su cuerpo de peritos y de analistas en las diversas materias para que orienten a lo que van a representarlo ahí en el tribunal cuando se le vaya a conocer la medida de coerción. Pero bueno, ahí está. El próximo domingo, pues, se decidirá, corrijo, se va a decidir quiénes van a cumplir medidas de coerción para luego ir a una intrusión, al debate de las pruebas. Ahora, el Ministerio Público ha solicitado que se declare complejo por lo que le acabo de decir, por la gran cantidad de pruebas. Digo entre comillas porque eso tendría que validarle el tribunal, la que presente el Ministerio Público y la que acoja al juez. Entonces, por eso lo decimos entre comillas, porque cuando ya se acoge, es que ahí se determina si son válidas o no. De manera que ahí está, mucha expectativa en cuanto a este caso, porque independientemente, señores, yo he quedado sorprendido. Ahí hay una persona dentro de ese grupo, un santiaguero, que para mí esa persona no es corrupto. Pero eso tendría que demostrarse en el tribunal. Eso tiene que demostrarse en el tribunal. Bueno, esperamos que el debate se dé y que lógicamente se respete lo que nosotros solicitábamos en el día de ayer, lo que es el debido proceso y lógicamente los derechos adquiridos que tiene cada uno de esas personas que están siendo acusadas. Próximo domingo, pues, pueblo dominicano, ya ustedes van a saber quién irán a cumplir medidas de coerción y probablemente luego en la instrucción, cuando se determine quiénes van a ir a la cárcel a cumplir condenas. Nosotros hemos culminado por el día de hoy. ¿Por qué hay que darle todos los días 30 minutos a Juan Esteban Inver? Leónel está enfermo, ahí anda con una bandera el Leónel Fernández. Señores, nosotros hemos llegado al final por el día de hoy. A continuación no se pierdan los deportes con Juan Esteban Inver.